vamos a estudiar a continuación un tipo muy especial de serie infinita la serie geométrica vamos a decir que las series son geométricas si tienen esta forma a más a r más a r cuadrado más a r al cubo y así continuamos infinitamente nosotros podemos resumir esta suma utilizando esta sumatoria sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a que multiplica a r a la n menos 1 a va a ser el primer término de la serie geométrica y r va a ser la razón a y r deben cumplir estas condiciones muy especiales que luego vamos a profundizar en ellas también es común encontrarnos a la serie geométrica escrita de esta forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a que multiplica a r a la n veamos que es lo mismo si n es 0 vamos a tener r a la 0 que es 1 por a obtenemos a recuerden todo número elevado a la 0 es 1 siempre que el número sea distinto de 0 y esa es la condición para r si n es 1 tenemos r a la 1 que es r por a a r si r es 2 tenemos r al cuadrado por a que se puede escribir como a r cuadrado y así continuamos infinitamente obtuvimos lo mismo en qué difiere la notación aquí partimos desde n igual a 0 y r está a la n aquí n igual a 1 y r está a la n menos 1 nosotros vamos a utilizar esta en algunos textos ustedes pueden encontrar esta también igualmente válidas ambas en realidad esto es lo que nos interesa verificar siempre esta forma ahora si vamos a hablar un poco acerca de las condiciones de a y r aquí nos dicen que a debe ser distinto de 0 miren que si a es 0 vamos a tener 0 más 0 por r más 0 por r cuadrado más 0 por r al cubo todo sería 0 entonces la suma sería 0 también nos dicen que r debe ser distinto de 0 distinto de 1 y de menos 1 veamos qué sucedería si r es 0 si r es 0 tenemos a por 0 más a por 0 cuadrado más a por 0 al cubo todo sería 0 excepto este primer término la suma sería a si r vale 1 que tenemos a más 1 por a que es a 1 al cuadrado que es 1 por a nuevamente a 1 al cubo por a nuevamente tenemos a y así continuamos infinitamente estamos sumando infinitas veces a si r es menos 1 vamos a tener a menos 1 por a es menos a menos 1 al cuadrado es 1 por a nuevamente a menos 1 al cubo es menos 1 por a tenemos menos a entonces que tenemos a menos a más a menos a y así continuamos infinitamente esta es una serie alternada de la cual hablaremos posteriormente entonces cuando tengamos esto o esto no estamos frente a una serie geométrica nos interesa saber cuando una serie geométrica es convergente y cuando es divergente para ello recordemos lo siguiente habíamos dicho que si para una serie cualquiera infinita encontramos la suma enésima y podíamos calcular el límite cuando n tiende a infinito y el resultado era un valor l entonces decíamos que la serie converge a ese valor l si el resultado es infinito o que el límite no existe entonces vamos a decir que la serie diverge vamos a ver cómo encontrar para la serie geométrica la suma enésima y cómo encontrar este valor l para un caso muy particular veamos cómo sería ese sub n es igual a más a r más a r cuadrado más a r al cubo y así vamos hasta n miren que n para nosotros va a ser este a r a la n menos 1 nosotros aquí no podemos calcular el límite fácilmente vamos a utilizar el siguiente artilugio multipliquemos a lado y lado por r entonces tenemos r por ese sub n igual a r que multiplica cada uno de estos términos r por a es a r r por a r vamos a tener a r cuadrado porque r por r es r cuadrado si tenemos r por